Peñarol, Peñarol, Peñarol. Santiago, allí está con la pelota, Santiago Martínez la pisa y escapa, perdió con Cepelini, va a avanzar con la pelota Cepelini, baja corriendo ahora, Santiago Martínez vino para Torres, mano a mano con Cayetano, juega abajo, allí saca el varón, la agarró Cepelini, gol, 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 gol. Gol, gol, de Peñarol, Pablo Cepelini, 18 minutos de juego del segundo tiempo del partido, Facundo Torres por la izquierda, apareció la primera pelota, que toca, se la dio Cepelini, el balón derivó en Cepelini la puerta del área, sobre el sector izquierdo y tira un bonito, tiro rumbo al arco con efecto, al segundo poste, al palo izquierdo, del arquero Ramiro Bentancur, merecido, no sé, no sé, Cerro Largo fue, fue insistente en busca del gol, no lo anotó, perdonás al grande, el grande te clava, gana Peñarol un gol contra cero, el gol lo hizo el ocho, Pablo Cepelini, Peñarol uno, Cerro Largo cero, aquí en Melo. Cambio para cambiar justamente, Facundo Torres, el hombre que recién ingresó, le vio el imán, le vio el imán que tiene, bueno, tiene eso justamente, el botija de Peñarol, ingresó por izquierda, lo iban a buscar permanentemente, en la primera pelota que toca, va hasta el fondo y saca un centro rastrero, potente y rastrero, que llega al área del cerro largo, no logra despejar la defensa del conjunto Arachán y le queda ahí, en la media luna, en la empanada, a Pablo Cepelini, que saca un lindo remate, con vago, con comba, en el palo izquierdo justamente del arquero Bentancur, cuando era más cerro largo, cuando buscaba el conjunto Arachán, encuentra el gol Peñarol, Peñarol en el ubilla, está ganando 1 a 0, cerro largo. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Relata Fabián Guillama Domínguez